Diccionario. Arroba diccionario. Ingreso. Se refiere al acto de entrar o la acción de recibir algo, especialmente en términos económicos. En un sentido general, el ingreso hace referencia a la cantidad de dinero o recursos que una persona, organización o entidad recibe, generalmente a cambio de trabajo, servicios prestados, inversiones o ventas. También puede referirse al acceso o entrada a un lugar, actividad o situación. El término es comúnmente utilizado en contextos financieros y laborales para describir los recursos obtenidos de manera regular o puntual.